Música Hoy estamos visitando este lugar, este edificio en el área de Jacob. Está completamente abandonado. Un desarrollo muy lindo que iba a ser de muchos, muchos apartamentos. Esa es toda la parte de la entrada. Allá está la parte de la entrada principal donde entrarían los carros y el guarda. Música Música Todo bien. Aquí son seis torres. Música Definitivamente este lugar iba a ser el más bonito de Jacob, creo yo. Música Música Wow Esta sería la parte de parqueo. Música Wow, aquí vamos a ir subiendo a estos departamentos. Ahí están los elevadores. Estos son los elevadores, se ven como si estuvieran nuevos, pero lógicamente no funcionan. Estos serían los departamentos. Música ¿A qué piso vamos? El 9. Vamos al piso 9 caminando. Música Vamos a entrar a una de las unidades que tienen muebles. Música Esta es parte del baño. La tina. Y va a ser muy, muy lujoso, muy bonito. Esta es una de las habitaciones que estaba casi lista. Música Amplio, bonito. Esta es la vista que hay, desde el balcón, de uno de estos lugares. Esta es parte de cómo está el edificio por dentro. Pero definitivamente un lindo proyecto iba a ser toda esa vista al océano pacífico. Música Esa sería la piscina. ¿Qué les parece? Y esa piscina, según los guardos, ahí. ¿Qué hay ahí? Nada. Hay lagartos. Y hay guardos vigilando. El que se meta aquí, no le puede ir bien. Estamos un poco cansados, estamos en el piso número 12. Vamos a mostrar la vista que hay en este lugar que es bellísimo. La terraza. Último piso. Este último piso es lo que iba a ser unas terrazas para los últimos departamentos. Con vista al mar y con vista a la montaña. Esa bella montaña que está atrás. Vamos aquí a ver el área común, el área de la piscina. El área donde la gente iba a pasar unas buenas vacaciones. Esa es la piscina. No veo los lagartos. Pero bueno, tal vez están durmiendo, ¿cierto? Música Bueno, esto fue todo de la visita que hicimos hoy a este edificio. Vamos a mostrarlo a todas las personas para que lo vean y vamos a ver qué sucede. Gracias a la gente que estuvo aquí con nosotros. Nos vemos. Bueno, aquí terminando la visita a este desarrollo sin terminar, abandonado. Espero que les haya gustado. Esta propiedad está para venta. Se puede vender a algún desarrollador, alguna persona que le pueda interesar algo así. Puede contactarme. Mensaje directo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!